Es como si hubiera una Josefina en pantalla en los spots y otra en sus eventos. Yo extraño a AMLO lejos. Ninguna de las campañas refleja la angustia real de la sociedad. Hay un spot donde dice yo soy un maestro comprometido y ves al modelo echando relajo en la playa. Hoy pues se te nota el compromiso de plano. Mucha gente de nuevo se va a identificar con la gaviota y va a decir yo hubiera hecho lo mismo por mi marido. Es que alguien tiene que defender al televidente de las campañas. Así es. Con mis lentes y mi bigote, con este baile voy invitando a que todos voten. Por el padre y el presidente, baila conmigo, es de confianza y de nueva alianza. Agárrate bien los lentes y los bigotes pa' que tú votes por Gabriel Cuadri, pa' presidente. Toda la gente tiene confianza, es de nueva alianza. Al indeciso pa'l que no quiere picarse el dedo. Pa'l que dice yo ya no creo, yo ya no quiero. Ya llevo cuadri con algo nuevo. Aquí vengo yo, con mis lentes y bigotes listo pa' votar. Por el padre un candidato muy a todo dar. Todos juntos con el padre y vamos a ganar. Por nueva alianza vamos a votar. Con mis lentes y mi bigote. Esto está en internet y tiene cerca de cuatro minutos y medio. ¿Qué piensan? Es aberrante. Es aberrante. No, 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 es una burla. ¿Por qué? O sea, desde el homenaje a Chespirito, así tú y yo estamos locos, hasta el asunto de sumir una campaña electoral en anteojos, nariz y todo. Es siempre parece un sketch del wiri wiri. De hecho, soy el wiri wiri, cruz con Pocholo, cruz con Tribilín cuando habla. O sea, es raro. Si es trivializar algo tan importante como es la participación ciudadana para elegir nuestro presidente de la república. Pero después les resulta, yo creo que son los mismos publicistas de Panal del 2006, de uno de tres, que pues les ganaron muchísimos votos. Que fue buenísimo. Les gustaba ver a la gente, les gustaba ver bailando a los candidatos. Sí, no, al gordito sobre todo. Al gordito que después adelgazó como 30 kilos. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Álvaro. Yo creo que hay una fronterita, ¿sabes? Entre el humor, el ser distintos. Pero aquí se pasa. Ahora sí que se pasa. Sí, porque yo siento como que está tan mal el país, ¿sabes? Estamos viviendo una situación tan incierta, de tanta inseguridad. No es que me quiera poner solemne, ni mucho menos. A mí me encanta divertirme y jajaja y todo. Pero yo siento que él, como sabe que no va a ganar. Como sabe que no va a ganar. Sí, claro, no tiene nada que perder. No tiene nada que perder. Entonces cree que se puede permitir hacer esto. Pero se están volando de la gente. Sí, además yo sí creo, yo sí creo. Vamos a ver todavía varios anuncios de todos los candidatos. Pero en breve. ¿Tenemos una campaña de propuestas en este 2012? Tenemos un atascadero de spots que nos intoxican el alma a todas horas en todos los canales donde llega un momento en que se confunde la política con un desodorante o con una bebida de cola. Dices, oye, espérame tantito. Yo no voy a votar por ti con la misma fe con la que voto por un ungüento para las hemorroides. No, yo necesito contenido, yo necesito una propuesta, yo necesito algo de fondo porque va el futuro del país, el futuro de mi familia. Vamos todos en esto. Así es. Bueno, estamos en la cuarta semana de las campañas presidenciales. Estamos ya, nos está lloviendo encima este diluvio de spots. Todavía nos faltan otras ocho semanas. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hacer una muestra de los spots más emblemáticos de los cuatro candidatos. Álvaro Cueva, analista insobornable de la televisión, desde la televisión en su programa Alta Definición de Canal 40 y en su columna de periódico El Pozo de los Deseos Reprimidos. Guadalupe Loesa, una de nuestros, nuestros, si lo digo así en masculino, nuestros escritores más leídos, que ha hecho de su peculiar ironía un estilo muy propio. Vamos al segundo spot. Ahora vamos a ver un spot, pues, de Andrés Manuel López Obrador. Dios bendito. Ofrezco mi mano franca en señal de reconciliación, de amistad, a quien pude haber afectado en mi determinación de luchar por la democracia y la paz. Es hora de reconciliarnos de manera sincera, de corazón, para lograr el renacimiento de México. Construyamos juntos un México próspero, justo, fraterno. El cambio verdadero está en tus manos. El comercial de la mano franca. No me gusta nada. 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 Porque yo extraño a AMLO, lejoso. El López Obrador amoroso no me convence, no le creo. No le creo. ¿Por qué va a extender la mano a título de qué o por qué o de qué? No, no le creo. Claro que necesitamos un país donde todos nos reconciliamos, ciertamente. Pero yo creo que él también se pasó, pero del otro lado, durante las elecciones de 2006, pues hubo mucha polarización, mucha división. Y por supuesto, esto también nos afectó y a él también lo afectó de una forma muy negativa. Pero yo siento que es un Andrés Manuel, me da pena verlo así, no me gusta. Una cosa que hemos detectado cuando ha venido Andrés Manuel, que vino incluso en la época del cerco mediático, a Shalala dos veces, que hay muchos televisores fanáticos de Andrés Manuel, pero hay mucha gente que le cambia. O sea, tiene lo que llaman los encuestólogos muchos negativos. Y yo creo que esa es la razón de este primer spot. Me cuesta trabajo decir spot, siempre voy a decir comercial. Es que son como comerciales. Son como comerciales. En general hay un rechazo hacia el tema político. Ahora, ¿qué sucede? La verdad, la verdad, la verdad, los anuncios de Andrés Manuel son hermosos. Se me hacen preciosos, perfectamente bien escritos. Las palabras están dichas con un cuidado matemático. La producción es austera, sobria. Él se ve muy bien, realmente bien. El problema es la programación. Porque tú lo agarras y puedes decir, ah, este spot perfecto, este no. Pero quienes vemos la televisión, vemos esto en medio de las telenovelas, en medio de los noticiarios, en medio de otros spots, en medio de los comerciales. Y hay una bronca. Que ahorita me dice que me extiende su mano franca. Y dos spots después está buscando pleito con el PRI, con el PAN. Y dos spots después está con un niño besocón. Y dos spots después está... Entonces es como, me voy acomodando. Es contradictorio. Si nada más anduviera por un lado, yo diría, ah, es un nuevo Andrés Manuel, se está reinventando. No, es un Andrés Manuel que se va por donde le conviene. ¿Y los otros candidatos sí tienen un estilo, una propuesta única? No todos. No todos. No todos. Pero yo siento que... ¿Ya quieres que hablemos de los otros candidatos? No, no, ahorita los vamos a ver sus puestos. Pero es interesante lo que tú dices, Álvaro. Porque es cierto que hay una sobriedad, una austeridad. Está muy bien trajeado. Pero tanto arrepentimiento, tanta... ¿Cómo te podría decir? Psicológicamente, ahí hay un mensaje. Quieranme, acéptenme, voten por mí. Yo sé que es la finalidad de las campañas, naturalmente. Pero en su caso, es decir, no, hombre, yo no soy tan babucón, hombre, yo soy muy buena gente, soy la buena onda. Más adelante veremos uno épico de Andrés Manuel, que es un contraste enorme, pero está en Internet. No, está en Internet. Está en televisión abierta. Vamos a ver uno de Josefina Vázquez Mota, uno de sus primeros. A mí nadie me regaló nada. He conseguido lo que tengo a base de esfuerzo y trabajo duro. Vengo de una familia como la tuya y como la de la mayoría de los mexicanos. Mi padre tenía una pequeña tienda de pinturas y ahí aprendí el valor del trabajo y la responsabilidad. Soy Josefina Vázquez Mota. Quiero construir un México diferente y con tu ayuda, si es posible. Pobrecita Josefina. Música épica. Aquí hay como varios asuntos mezclados. Josefina es mala actriz y está interpretando mal su personaje. Ni siquiera sabe en qué consiste su personaje. Aquí vimos solo un spot, pero si lo juntas con otros, dices, bueno, a esa señora le falta un tornillo, porque de repente la vemos instalada en, soy Lupita D'Alessio, luego Paquita la del barrio, luego soy la tía Evangelina de Cadenas de Amargura, luego soy la señorita quedada, y luego ando manoseando gente en las calles. Entonces, ¿qué le pasa? Igual en su apariencia y todo eso. Pero aquí el asunto es, deberían entrenarla. Deberían decirle, cuando veas a la cámara, mira los ojos, porque se ve que está leyendo y leyendo mal. Y luego está así, como que mira la recitación tan bonita del 10 de mayo. Pues no. Tiene un problema de equipo, Josefina. Total. Tiene un terrible problema de equipo, pero sin embargo, fíjate, Álvaro, que yo creo que un spot así, sí le llega a ciertos sectores de nuestro país. Yo creo que sí. ¿A qué sector? ¿A qué tipo de sectores? A sectores, a los que ya se dice, a los más populares. Entonces, porque sí, yo siento, yo la siento honesta cuando dice esto. Yo la siento... Creo que no están de acuerdo para nada. No estamos de acuerdo. Yo la siento cálida y honesta. Yo siento que efectivamente nadie le ha regalado nada. Yo siento que es una mujer de, ahora sí, de mucho trabajo, de mucho empeño. Pero tiene una mirada honesta, es muy mexicana. Yo creo que hay una enorme identificación de muchas mujeres con ella, de las mujeres que tienen no nada más la doble jornada, sino la triple jornada. Yo creo que se ve como muy humana, muy cercana. Y lo que me gusta es que no se ve la típica política, sino que se ve que es una mujer que tiene esta capacidad de empatía. Yo la siento atormentada. De hecho, si veo sus cuadros... Pero nosotros somos así, de alguna manera somos... Bueno, ¿por qué crees que películas como Nosotros los Pobres y Angelitos Negros y Ustedes los Ricos y demás? Ahora, es una propuesta, sí es una propuesta a nivel de realización clara, ¿no? Sí. Es épica. Ah, sí. Es épica y ella va de falda y va de negro. Emerge de la oscuridad. Sí, claro, claro, pero estamos hablando de México. Lo épico es atormentado. Este spot, por ejemplo, yo no conozco los... Se podría llamar para salir de la oscuridad. No, pero un spot así no me lo puedo imaginar con la señora Merkel o con este... ¿Me entiendes? No me lo sé, con el Royal de Francia. Pero estamos en México y tenemos esta mentalidad de... ¿Cómo te puedo decir? Que nos cuesta trabajo las cosas, que tenemos que seguir luchando, que yo creo que hay mucha identificación. Yo creo, bueno, entonces... Está muy bien que... No, sí, no, claro. A Guadalupe le capturó el corazón, a Álvaro evidentemente no le capturó nada. Vamos al siguiente con el puntero en las encuestas, este... Enrique Peña Nieto, que prometió pasearse por toda la República y se está paseando por toda la República. Alguien decía, él de paseo y nosotros aquí trabajando. Pero en fin, esa es la propuesta, una propuesta muy unitaria de todos sus spots. Y, bueno, se vino a pasear a la ciudad más antipriista de México. Es espectacular. Y si no tiene todo el reconocimiento internacional que merece, se debe a los enormes contrastes y carencias que todavía vemos en sus caídas. Yo creo que lo primero que hay que hacer aquí es comprometerse con todos sus habitantes y no solo con unos cuantos. Como presidente de México, trabajaré para que nadie se quede sin la oportunidad de tener un buen presente y un futuro prometedor. Este es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Así lo haré con esta gran ciudad y con todo México. Yo odio esta campaña. A ver, ¿por qué? Creo que es... O canto a mí mismo. Es yo, 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 veanme, gócenme, yo me paseo. Aquí te tocó el spot de la Ciudad de México con gente, pero luego se pasea por un México rarísimo donde no hay nadie en las calles y todo es hermoso y limpio. Pero bueno, ok. Todo suonatur. Sí, vamos a concentrarnos en este spot, si les parece. Y todo es, tú me conoces. ¿Yo no te conozco? ¿Por qué tendría la obligación? A ver, ¿qué hay entre líneas? ¿Por qué te tendría que conocer? Ahora, ¿por qué te tendría que conocer como presidente, como gobernante? Y es lo que nos está diciendo a todos, ¿no? Yo cumplo, yo lo voy a hacer. Yo te lo firmo y lo hago. No me preguntes cómo. Yo lo hago. Ya sabré cómo. Ya sabré con quiénes. Hay una cuestión aquí como de soberbia, donde, si se fijan a diferencia de los otros, no nos está pidiendo el voto. Es como, tú ya sabes, o sea, déjate llevar. ¿Cómo? No, espérame, quiero escuchar propuestas claras, quiero saber algo más, que mírame paseando por hermosa República Mexicana. No. Es verdad, no está pidiendo el voto. No. No está pidiendo el voto. Aquí también difiero con Álvaro, y qué bueno que diferimos tanto. Me encanta. A mí se me hace muy eficaz la campaña de Peña Nieto. Se me hace muy profesional. Me parece que le llega a todos los mexicanos, efectivamente. Me pareció muy afortunado el hecho que se esté paseando por toda la República y que le hable a los yucatecos, a los chiapanecos, a los delfeños. Es muy grato. Te está diciendo una televidente, mujer, es, tiene un físico, es muy grato, tiene un físico, digo, es muy grato. Negar lo contrario sería ser muy subjetiva. Es guapo el muchacho. El otro día yo buscando unas fotos para mi blog, encontré una de Rock Hudson, y se parece mucho a Rock Hudson de joven. Ni modo, así es, sí se parece a Rock Hudson. No soy prista, nunca he votado por el PRI. Me gustan sus camisas de cuadritos, le quedan muy bien. Ahora, es muy perfecto. Ahora, tiene un tic que es esto que es verdaderamente fatal, el tic ese que tiene que es agobiante y abusa de la palabra compromiso. Es muy, es muy prista. Si López Mateos nada más sería en blanco y negro. López Mateos le pones color y es López Mateos. Sí, es cierto. Bueno, que nos dice mucho de nosotros los mexicanos. Claro. O sea, que también hay un sector muy numeroso, mayoritario de la población que quiere eso. No, y que las mujeres, mira, de verdad va a tener seguramente la mayoría, sabes, tú sabes que somos mayoría como votantes, ¿no? 51%, ¿no? Somos 53, algo así. Sí, por ahí. Las mujeres. Bueno, tiene pues mucho éxito ciertamente con las mujeres y sí te resulta como muy limpio, te da como cierta, no soy prista, cero, cero soy prista. Pero lo ves como muy limpio, como muy ordenadito, muy peinadito, refleja que hay todo un aparato detrás de todo un sistema. Sí, muy eficaz, ¿no? Y eso es eficaz. Yo creo, y le dirige, mira, cuando saca a la Veracruzada a bailar, yo te lo juro que digo, ay, acá a mí también me saca bailar, de plano, yo sí. Álvaro, pero... Todos tenemos vela en este entierro y yo creo que hay una gran inteligencia en quienes diseñaron la campaña de Peña Nieto porque le están dando a la gente lo que la gente quiere ver de alguna manera. Claro, es decir, en estos momentos de tanto caos. Ubiquémonos, por favor, en esta avalancha macabra de spots electorales. Sí. Sí, yo no quiero ver una imagen de guerra, yo no quiero ver una imagen de niños balaceros, yo no quiero... Entonces, ¿qué quieres ver? Pues algo bonito, algo grato, ¿sí? Y algo bien hecho. Este anuncio, estas campañas, esta campaña de Peña Nieto se parece mucho a cualquier campaña de cualquier producto. Exacto, volvemos al refresco de cola, volvemos a... Es orgullosamente mexicana, la Ciudad de México es espectacular y la foto con que lo dice es espectacular, ¿no? Es espectacular. Entonces, si... Y si le crees. Y hace rato mencionábamos que estábamos hartos de los políticos, bueno, esto es como muy poco político, entonces vas para allá. Sí. Ahora vamos a ver la contra... el contraataque de los panistas a esto. A ver. Vamos al anuncio que hace el pan que vale por uno de Josefina. Compromisos Peña como gobernador. Compromiso número sesenta y siete. Construcción de la Vialidad Barranca del Negro en Huizquilucan. Estas son las imágenes reales del compromiso supuestamente cumplido. Compromiso número cincuenta y siete. Creación de un parque ecoturístico en la Laguna de Zumbango. Estas son las imágenes reales del compromiso supuestamente cumplido. Conócelo. Peña no cumple. Angustiado, moviéndose la imagen, es la misma factura que lo de AMLO, peligro para México, ¿no? Ajá. Álvaro, ¿qué piensas? Qué mensos. No, la verdad es que realmente tú ves eso y te pones del lado de Peña Nieto. ¿Por qué? Es demasiado. Porque ves así como que una profunda maldad en la técnica en que se hace esto. Dices, oye, pobrecito, lo tengo que defender, ven a mí. O sea, no vas por el asunto de, es cierto, no cumple, qué canalla. Sino, qué mala onda que están atacándolo porque saben que está ganando. Este tipo de situaciones no se deben de manejar así. Realmente quien sale perdiendo es el pan. Porque, ¿qué pasa? Ok, el señor a lo mejor no cumplió esto, no cumplió X. ¿Quién te dice a ti que yo, en el caso de que votara por él, voy a votar por él porque cumple? Exacto. ¿Quién te dice eso? Y luego, ¿quién te dice que tú sí cumpliste? Yo coincido completamente. Yo creo que la gente que ya ha decidido su voto por Peña Nieto no es que piense que no es honesto, que nunca miente. Sabe que su jefe inicial de partido era un señor que se llevó muchos miles de millones del estado de Coahuila. En fin, que saludó a Marín. Creo que no es el lugar débil de Peña Nieto. ¿O sí? Difiero con los dos. Ándale. Difiero con los dos. Porque yo creo que es una forma de recordarles que los pristas no cumplen a la gente, a la ciudadanía. Porque si de algo se queja la población en general es que no cumplen puras promesas, puras promesas. Y ahí lo estamos viendo literalmente, físicamente, fotográficamente. Tienes que pensar que estos están dirigidos a las masas, a los... Cerca de cuántos millones vamos a votar, los 50 y tantos, que se me hacen demasiado, pero en fin. No creo que seamos tantos, pero... A mí me hubiera gustado que Josefina, no la voz de alguien más, que Josefina hubiera estado ahí y que dijera, miren, ¿ustedes creen? Eso sí porque personalizas entonces el mensaje. En esta campaña donde las estrategias cambian demasiado, es decir, no son estrategias sino tácticas, creo que los panistas están tratando que la elección se trate sobre esta discusión. Miente o no miente Peña Nieto, es confiable o no. Vamos a ver la respuesta de Peña Nieto. Hay quienes me preguntan si voy a responder a las agresiones de nuestros adversarios. La respuesta es no, y por una muy poderosa razón. Las agresiones en campañas políticas dividen a las sociedades. La guerra sucia de hace seis años nos separó. Provocó pleitos aún dentro de las mismas familias. Ya lo vivimos y aprendimos que un país dividido se debilita y no avanza. Por eso, yo no voy a dividir a México. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Bueno, México ya está dividido, naturalmente. ¿De qué manera? ¿Fragmentado o al máximo? Sí, claro, y no entre los que van a votar por un partido u otro, sino entre el crimen y la sociedad civilizada. Pero se está refiriendo muy concretamente a la guerra sucia. Sí, es muy evidente la publicidad del pan, que es mucha guerra sucia. Y de nuevo sale muy peinado, muy confiado. No le voy a entrar, no voy a caer en las provocaciones. Así es. No voy a dividir el país, no voy a ser agresivo. Eficaz. Es un gran anuncio. Es un gran anuncio porque lo acabas de decir hace rato, no salió Josefina en el del pan, pero él salió a dar la cara. Claro, claro. Además, tú lo ves aquí muy diferente a como lo ves en los otros spots, lo ves serio. Sí, trajeado. Lo ves así como casi enojado, así como no voy a... Exacto, contundente. Y además, volviendo un poquito para la contraparte del spot del pan, es como, acuérdense, cuando el pan hizo lo de peligro para México, lo que pasó, quieren que pase lo mismo. Sí, claro. Grandioso, como spot de... Muy eficaz. Ahora ya lo que hay detrás y la parte de las encuestas, si no le muevan, ok. Pero como spot es genial. Genial. Y de nuevo sale, grata su presencia. Ambiente de trabajo. Ambiente de trabajo. Ambiente de trabajo. Sale muy serio, como tú dices, como diciendo, esta vez. Y cuando dice, tú me conoces, te ve... Hay un close-up a los ojos. Hay un close-up a los ojos. Están realizados muy bien, ¿no? Sí, lo que hay detrás es que a la acusación de miente, dice que construyó y no construyó, es no voy a discutirlo. Exacto, me recuerda a los boxeadores que ganaron por una decisión muy discutida y dicen, ya gané, ya tengo mi cinturón en la casa, no voy a discutirlo, ¿no? Exacto, ya no es la pena. Bueno, sí, a él no le conviene discutir ahora, ¿para qué, no? No le conviene, ¿para qué, para qué? Pero ojalá tengamos una verdadera campaña con debates. Y si conteste... No, y sobre todo con propuestas, como tú dices. Y que conteste. ¿Cumplió, no cumplió, cuánto cumplió, por qué?